bienvenido gente a un nuevo vídeo pues al parecer ya optimizaron mucho mejor el 3d ya casi está lista la configuración ya casi está optimizado vamos a hacer una prueba este es el cpu esta es la ram esta es la temperatura acá están los fps saca hasta el pin tiene más o menos rondan los fps en 60 ya que un suscriptor me puso unos comentarios que hiciera esta prueba y comparar cuál de ahorita está mucho mejor optimizado el juego original o el juego 3d y al parecer nos vamos a llevar a una sorpresa porque cambiaron las configuraciones ahora del 3d primeramente ahorita tengo lo más alto posible que viene siendo la vista de 3d los fotogramas altos la calidad de sombra alta ahorita está lo mejor y al parecer me viene casi no es mucho de cpu no te voy a utilizar todo el cpu de del teléfono al parecer un 30 o un 20 por ciento máximo 40 y no se va a calentar demasiado pero lo que sí me di cuenta que al parecer te va a pedir más o menos un giga un giga de memoria rangente así es ahorita yo tengo puesto dos gigas entonces tú tienes una de tres no va a ser tan saturado a puede estar en whatsapp para poder en facebook otras cosas mientras juegas vaya fluido en eso quiero que tengan mente porque los pin más o menos vienen 23 26 pero los fps suben gente sube bastante lo que lo que me gustó no baja no baja de 60 es 30 50 60 y 70 entonces si yo le doy una vueltita ves que baja 50 pero ahí se mantiene gente y se mantiene de 52 del pin se mantienen 29 también 28 entonces no no es baja y yo me dio una vuelta una vuelta el cpu no sube mucho la ram se mantiene gente se mantiene la de más o menos un giga así que los que tienen 500 megas un giga pues se puede ver afectado a veces pero lo están optimizando mucho mejor entonces le doy baja hasta 40 pero no baja de eso gente entonces imagínate si yo ahorita lo tengo con alta calidad si lo pongo equilibrado lo pongo equilibrado que pasa a ver los fps se mantiene 60 la ram se mantiene igual pero al parecer el cpu ahí se mantiene entre 20 40 30 y entonces si baja un poco el cpu pero los fps se suben hasta 70 a 50 gente en el equilibrado entonces puede ser que ya esté bien optimizado por eso te digo quita vamos a comparar el máximo del juego original al de estilo lo vamos a bajar a los dos bueno pues se mantiene en 59 en 60 de sube hasta 70 entonces esta vez aquí aquí en la parte de aquí entonces se mantienen 60 igual ahora viene el backing 2d baja baja 46 38 pues más o menos como el equilibrado subió un poco la rara al arranse mantuvo igual los fps quiero ver el pin se mantuvo igual a ver 58 50 pero la parte de la base no se mantiene 60 20 creo que el 2d se va a empezar a mantener 60 pero el cpu se sube hasta 50 máximo entonces si te das cuenta no es mucho la diferencia al 3d gente así que parece que está optimizado muy bien como te digo 50% aquí si baja un poco los fps hasta 50 se mantiene ahí y sube el pin un poco así que si te gasta más el 3d ahora viene la gran prueba vamos a darle a los fotogramas medios un bajo bastante el cpu raza y los fotogramas a ver ahora no se mantienen en 60 50 49 más o menos 50 60 15 54 48 no va muy bien va muy bien entonces si tú le metes al 3d y le bajas todo esto cuánto queda más o menos ver el pin más o menos se mantiene 28 pero la cpu y abajo gente el pin también bajo eso es bueno y los fps se suben muy bien entonces está muy bien optimizado gente la verdad y yo le bajo por ejemplo la calidad de sombra de héroe no 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 de este mucho pero el cpu y se mantiene bueno quería voy a hacer una prueba ahora diferente a ver a ver a poner el 2d con bajo 12 baja 30 28 la memoria se mantiene igual todo el tiempo entonces si va muy bien gente va muy bien lo vamos a dejarlo más alto al ratito de prueba al parecer va bien va bien estoy probando también la nueva configuración de la grabación gente que se mire en 3d ya que anda fallando algunas costillas y por los fps mantienen 60 ahí viene la prueba rosa para que te des cuenta cómo cambia el juego fíjate fíjate al juego original mira vamos a subirle todos los fotogramas vamos a subirle la calidad ok los fps se mantienen casi iguales calidad en 58 no sube pero el juego original te gasta más cpu al parecer más cpu mira está 60 sube a ver yo voy al otro ok hay subió un poquito porque tengo los dos juegos activados 76 bajando tendría que probar uno por uno 57 los gps se mantienen 52 50 a ver voy a voy a sacar un juego porque para que me haga alcaldes bien entonces si yo le taló normalmente así bajo la ram un poco y subió el cpu porque ahorita lo es entonces los gps van bajando un poco todo va a depender ahí está ahí está se mantiene el 23 50 45 pero los gps se mantienen 60 agentes está bien optimizado la verdad para para hacer un 60 por ciento no está nada mal entonces lo que yo quiero ver raza es entrar al juego original ahí está vamos a entrar al juego original y vamos a hacer las dos pruebas no ya que a veces se queda abierto en segundo plano a ver gente a ver vamos a marcarla en el mapa 57 por ciento parecer gente te jala más el juego original mira checa chica el cpu mira la ram si te baja un poco pero el cpu bro y sube los gps no el cpu te gasta demasiado te como que te gasta más acá gente la verdad sinceramente ahí se ve el cpu subo mucho hasta 75 entonces está mejor optimizado el otro ok la vamos a bajar fotograma a ver si baja un poco el cpu no queda a 60 a ver pero tienes que tener tasa de fotograma a bajo pues si ya ya bajando la tasa bajando un poco la calidad va bien y baja el cpu y el pin se mantiene 60 está bien entonces el pedo es cuando tú le subes los fotogramas le subes todo el desmadre sube hasta 50 gente entonces hasta 60 ue está tan mejor optimizado ya el el lord light es decir que si está mejor optimizado mente cuéntalo otra vez y no entra rápido así lo van a meter gente hay unas cosas que no meten pero por eso no están calando pero los pps acá se mantiene hasta 60 en el otro no me llega ni a 70 gente ahorita me llegó hasta 80 los gps ok aquí está marchiado 3d ok una vueltita no así está mejor optimizado gente porque si te das cuenta va a bajar 30 40 y otro no baja el 60 70 50 de repente sube pues normal sube el cpu bajan los gps pero se mantienen 30 40 más o menos 20 30 40 no creo que si lo ponemos lo más bajo es lo mismo mantienen 29 4 no no lo mismo gente me equivoco verga güey está bien optimizado no ya lo optimizaron gente está bien perrado está bien emperrado y esa gente que quería poner el 2d que el 3d ya está listo bro no ya está bien optimizado pero se ve el cambio se ve el cambio a otros dos días que le subía el cpu hasta 80 90 y la ram no gusta y los gps no no subían de 20 raza el otro juego y si a veces se mantienen 5 gps 10 bueno raza pues espero que le gustó el vídeo de esta brevita no si está muy bien optimizado gente ya saben a tu un like y suscríbete en otro vídeo adiós